Y bien amigos, muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en la programación de The Latinos. Hoy me encuentro acompañada nuevamente después de un tiempo con Francisco Ramírez. Él es educador de salud de Fairview South Health Hospital. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado de estar aquí, Diana. Muchas gracias por el espacio. Y nuestro departamento de salud comunitaria está muy agradecido con Univision y contigo por la oportunidad de tenernos aquí nuevamente. A nosotros también nos gusta mucho que nos visites porque vamos a hablar sobre un programa que están ofreciendo ustedes ahorita, que aquí lo ven en pantalla, se llama Detección Bracuita de Cáncer de Colón o para hacerse los exámenes de la colonoscopía, ¿no es así? Es correcto. Y el cáncer colorectal es la segunda causa de muerte en los Estados Unidos, tanto en hombres como en mujeres. Esta prueba de colonoscopía, después de los 50 años, hombres y mujeres no la tenemos que hacer porque estas pruebas de detección salvan vidas. El cáncer colorectal, como lo comenté, de acuerdo a la Asociación Americana de Cáncer, este año afectará a más de 150 mil personas en los Estados Unidos y desafortunadamente una gran mayoría mueren por este cáncer, pero hay pruebas para poderlo detectar a tiempo. Bueno, y es por eso que ustedes tienen este programa. Comenzó en el mes de abril y dura hasta el mes de junio de este año 2018 y ustedes ofrecen estos exámenes gratuitos, ¿no? Es correcto. Si el paciente, los criterios para calificar si tiene entre 50 y 64 años, si no tiene seguro médico y si vive aquí en Minnesota, califica para la prueba sin que se le cobre ni un solo centavo. Las pruebas las hacen los doctores especialistas. Son médicos preparados, certificados, que ofrecen el servicio gratuito. Y como lo comenté, son profesionales de salud y es un servicio muy personalizado porque les explicamos desde el inicio cómo se deben preparar y hasta el final, cuáles son los cuidados que deben de tener después del examen, que solo dura alrededor de 30 minutos. Es una prueba muy sencilla relativamente. Algunos de los síntomas que... Algunas personas pueden tener síntomas y otras no pueden tener ningún síntoma. Con síntomas o sin síntomas, esta prueba no la deberíamos de hacer después de los 50 años. Algunas personas tienen dolor abdominal, se sienten inflamados, distendidos, con un poco que comen, se sienten llenos, como si hubieran comido mucho. Otras personas pueden tener diarrea crónica, estreñimiento crónico. Algo otras personas también pueden notar sangre en el excremento cuando van a defecar. Y algo otras personas tienen pérdida de peso. Son personas que pueden perder 20, 30 libros recientemente sin haber hecho ninguna dieta ni ninguna actividad vigorosa de ejercicio. Y entonces son como los focos rojos. Pero, como lo repito, con síntomas o sin síntomas, esta prueba es muy importante porque adentro del colon se pueden formar pólipos, que son crecimientos de tejido. Y eso no se ve más que con la colonoscopía. Entonces, hay personas que pueden tenerlos y si no se quitan a tiempo esos pólipos, que son como verrugas, se pueden convertir en cáncer. Muy bien. Muchísimas gracias, Francisco. De verdad, ha sido un gusto tenerte acá nuevamente. Y algo más que quieras agregar a esto, otra información que te parezca importante. Comentar a la comunidad que estas pruebas salvan la vida de las personas. Con seguro médico se pueden programar esta prueba en cualquier momento. Pero si no tienen seguro, por favor, no dejen para mañana lo que les podría salvar la vida el día de hoy. Estas pruebas son muy importantes. Hombres y mujeres con síntomas o si síntomas nos deberíamos de hacer la prueba de colonoscopía. 952-924-5794. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Gracias, Francisco. Y bueno, amigos, ya saben, pueden comunicarse aquí con el educador de salud, Francisco Ramírez, y con cualquier otra pregunta que ustedes tengan también. Pero ahora vamos a continuar con más de la programación de Quíndale Atmos. Gracias. Gracias.